Durante años, la sabiduría popular nos ha indicado cuál es la forma perfecta de expresar afirmaciones. Los expertos nos advierten que no es aconsejable albergar deseos. Nos sugieren que no caigamos en el error de decir, quiero una nueva casa en lo alto de una colina, porque presumiblemente el universo será eco de la vibración de nuestras palabras y nos dejará deseando eternamente, sin ofrecernos esa casa que ansiamos, porque no hemos pronunciado nuestro anhelo con una frase afirmativa en tiempo presente. De manera que hay que decir, ahora disfruto de mi nueva y hermosa casa de la colina. Este es el manta preferido para conquistar el éxito. Lejos de ser un obstáculo, tener deseos es un elemento esencial en el proceso de materializar gozosamente nuestros sueños. Querer algo es la semilla del deseo, y sin deseo no puede haber intercambio, ni crecimiento, ni creación. El universo celebra realmente todos los momentos en que somos capaces de reconocer algo que deseamos. El deseo es la chispa que enciende la fuerza de la creación. Estoy aquí para darte permiso, para desear todo lo que quieras. Abona el terreno, para sembrar tus sueños, entrégate a tus aspiraciones y ábrete a la magia de tus deseos. Pero no te olvides de pedir. Esta es la otra mitad de la ecuación. Estar abierto para recibir es tan importante como pedir. Puede parecer una tontería, pero muchos de nosotros detenemos el flujo, precisamente en ese punto del proceso. Todos conocemos el dicho, es mejor dar que recibir. Y por ello pensamos que en cierto sentido, somos más honrados y rectos cuando nos negamos a recibir. La verdad es que dar y recibir forman un círculo completo. Si detenemos el flujo de uno de ellos, también detenemos el que corresponde al otro. Si el universo nos colma de bendiciones, debemos hallarnos en un estado de gracia para aceptarlas. Cuando nos negamos a recibirlas, pensando que actuamos con integridad, solo conseguimos bloquear el proceso y reprimir nuestra capacidad de dar. Vamos a ver algunas directrices que conviene tener en cuenta cuando uno desea pedir algo. No son reglas, lo esencial es simplemente pedir. Utiliza estas sugerencias como un esquema mediante el cual puedes sembrar y propiciar tus sueños. Animarse a jugar. Adopta una actitud festiva y alegre. Esta vida es una creación gozosa cuyo propósito es que la celebremos y la llenemos del espectro completo de la experiencia humana. No debería sorprendernos el hecho de que Dios realmente desea que disfrutemos de nuestra vida. Sin embargo, muchas personas piensan que la existencia debe ser dura y la consideran una serie de pruebas mediante las cuales intentan ganarse el favor de Dios. Con esta filosofía nunca son lo suficientemente buenas ni lo suficientemente amadas y siempre están separadas de Dios. Por el contrario, el proceso de contratar los servicios celestiales demuestra que somos extensiones de Dios y como tales siempre somos lo suficientemente buenos y amados y jamás estamos separados de él. Dios desea experimentar el goce y la realización a través de nosotros y desde el cielo. Nos ofrece su apoyo ilimitado para que seamos capaces de materializar los anhelos de nuestra alma. No obstante, es preciso aclarar que permanecer en un constante estado de gozo y creación exuberante no significa disfrutar y divertirnos eternamente excluyendo otras emociones. Todos hemos pasado por la experiencia de conseguir algo muy difícil que en su momento no resultó nada divertido. Pese a todo, al final sentimos que el esfuerzo había merecido la pena. Vivir la vida de forma gozosa significa que somos libres para experimentar el abanico completo de las emociones humanas y también encontrar felicidad y goce en ellas. Puede parecer extraño, pero con esta disposición de ánimo podemos incluso llegar a sentir goce ante la frustración, la tristeza y la desesperación. El goce surge cuando reconocemos que cualquier situación que nos toque vivir no es más que un papel que estamos interpretando. Esto nos permite disfrutar de un estado de ánimo lúdico que es casi lo mismo que mirarnos a nosotros mismos en tercera persona. Es un punto de observación que nos convierte en el intérprete, en el productor e incluso en el público. Imagina que te ofrecen un papel en una película para interpretar a un personaje sumido en la desesperación. Como actor, tu desafío es indagar profundamente en tu alma creativa para poder expresar la desesperación, pero al mismo tiempo te sientes satisfecho por tu capacidad de transmitir esa emoción en particular. La vida es exactamente así, una obra de teatro en la que hemos elegido un papel. En ella somos el actor y simultáneamente el director que decide con optimismo lo que sucederá a continuación. Podemos encontrar el goce en nuestra forma de comportarnos, incluso en medio de la aflicción. Si tomamos conciencia de que somos seres espirituales que tienen experiencias humanas, como muchos sabios maestros han afirmado. Retírate un poco de la escena para evaluar el papel que estás desempeñando en tu vida. No te identifiques con tu dolor ni con tu sufrimiento. Debes darte cuenta de que aún cuando las lágrimas se deslizan por tus mejillas, tu verdadero ser te valora y se siente honrado de experimentar la vida a través de tus ojos. Desde esta perspectiva es más sencillo llegar a un estado más placentero y una de las mejores formas de hacerlo es adoptar una actitud de gratitud. La esencia del goce es adoptar una actitud de agradecimiento y reconocimiento. Cada vez que te sientas desanimado, la forma más rápida de abandonar ese estado emocional es recurrir al viejo cliché de tomar conciencia de tus bendiciones. En cuanto lo haces, todo tu ser comienza a vibrar a un ritmo diferente. En lugar de permitir que tu actitud negativa atraiga más desdiche y abatimiento, puedes cambiar tu disposición anímica mediante la esperanzada expectativa de que pronto recibirás más bendiciones. En todo lo que hagas busca evidencias que demuestren que el cielo está organizando tus deseos e intenciones. Presta atención a las aparentes coincidencias y sincronicidades que aún te parezcan insignificantes y ten fe en tu equipo espiritual. Cuando se trata de milagros no hay ningún tipo de dificultad. Para el universo planear el encuentro azaroso de dos viejos amigos es tan milagroso como curar a un enfermo. Intenta advertir todas las cosas nimias e importantes que son milagros en tu vida. Pronto estarás convencido de que el espíritu camina junto a ti, allanando el sendero mientras tú avanzas. Expresa tu gratitud por la forma extraordinaria en que los espíritus de la creación te ofrecen sus expertos consejos y ponen sus habilidades a tu disposición. El reconocimiento y el agradecimiento dan lugar a un continuo entusiasmo y a un mayor apoyo por parte de tu mano de obra celestial, siempre dispuesta a ayudarte. Aspirar el bien superior. Conserva puras tus intenciones. Solicita que todo lo que llega a tu vida lo haga en nombre del bien superior, no solamente para ti mismo sino también para todos aquellos que lo necesiten. Puedes decir en voz alta, pido que esta ayuda celestial llegue a mí del modo perfecto para que todos aquellos que así lo requieran reciban el bien superior. Sería imposible destacar hasta qué punto esto es primordial para tu paz mental. Muchas personas se preocupan por el hecho de que sus deseos puedan herir a otras personas o despojarlas de algo importante, pero esto es algo inconcebible si aspiras a lo mejor para todos los que están involucrados en tu deseo. Se trata de una situación en la que todos ganan, en la que siempre hay abundancia y no escasean las soluciones creativas ni los buenos momentos. Ten en cuenta que no puedes ayudar a las demás personas si te consideras inferior a ellas o tienes menos que ellas. Sentir tus propios deseos. A menudo pensamos que deseamos algo y sin embargo no es eso a lo que en realidad aspira nuestro corazón. Tómate un momento para reflexionar qué es lo que verdaderamente anhelas y luego formúlalo en términos de sentimientos. Después de todo, lo que de verdad deseamos son los sentimientos que nos despiertan las personas y las cosas y no las posesiones en sí mismas. Tal vez ansíes conocer a alguien con quien compartir una relación romántica en lugar de describir cómo te gustaría que fuera físicamente esa persona y cómo desearías que actuara desde el punto de vista material. Piensa en los sentimientos que te gustaría generar y en las cualidades esenciales más importantes para ti. Quizás tu verdadero deseo sea que se produzca una atracción mutua y tener una relación amorosa y cálida con alguien que personifica la compasión y la espontaneidad. Vuelve a expresar tu pedido poniendo énfasis en estas cualidades y sentimientos. Luego déjate sorprender por el universo con una relación que supere tus sueños más descabellados. Quizás has estado pidiendo ganar una determinada cantidad de dinero al mes que te diera para pagar tus facturas y sentirte económicamente seguro. Lamentablemente la vida nos funciona de esa manera. Cuanto más dinero ganamos más gastamos, en consecuencia permanecemos siempre en la misma situación aunque con mayores preocupaciones y con facturas aún más desmoralizadoras. Lo que debes hacer es concentrarte en la sensación que deseas conseguir. Por ejemplo, poder pagar tu factura fácil y placenteramente. Puedes pedir una sensación de seguridad y una economía autosuficiente. Después de todo eso es lo que realmente deseas y luego deja que el universo lo organice. Tener fe. Lo único que necesitas es convencerte de que el universo trabaja de esta forma. Saber que todo acontecerá. No sirve ningún propósito utilizar este proceso para poner a prueba el universo. Con una actitud de creer en ello cuando lo vea, solo conseguirás que el éxito quede fuera de tu alcance. El escritor y maestro espiritual Wayne Dyer dice, lo verás cuando creas en ello. Envía tu petición al éter y luego limítate a permanecer alegremente a la espera y a tener fe. En lugar de adoptar un estado mental destinado a comprobar. Puedes preguntar, ¿realmente esperas que crea que puedo obtener todo lo que pido? En efecto, eso es precisamente lo que espero que creas. Esta es la esencia de la verdadera magia. Es lo que permite que se produzcan los milagros y parece desafiar las leyes de la física. ¿Quién dice que no es posible? ¿Cómo podría ser posible algo semejante a andar por encima del fuego sin quemarse? Si no fuera por la absoluta certeza de que no te quemarás. Otro ejemplo es el efecto placebo. Los médicos saben que el mero hecho de tener fe en un tratamiento menudo es suficiente para producir la cura. La fe es lo que hace que todas las cosas sean factibles. La fe es lo que sostiene al espíritu humano. No tener apegos. Pedir al universo que materialice nuestros sueños y al mismo tiempo no tener apegos es un verdadero arte. ¿Qué significa no apegarse a los deseos? Quiere decir reconocer que tu felicidad no depende de si obtienes o no lo que has pedido. Si te apegas a tus deseos no conseguirás mantener una actitud alegre y lúdica y te sumirás en un estado de necesidad y desesperación. Incluso aunque únicamente se manifieste en un nivel sutil o subconsciente. De este modo no solo no lograrás disfrutar del placer que podrías experimentar durante el proceso creativo sino que además te angustiarás preguntándote si el universo vendrá o no en tu ayuda. ¿Merezco yo todo esto? ¿Me está escuchando el universo? ¿Conseguiré ser feliz? ¿Soy lo suficientemente bueno? El miedo siempre limita tu capacidad para recibir las magníficas soluciones que el universo puede ofrecerte. Cuanto más tiempo dediques al proceso de contratar los servicios celestiales más capaz serás de sustituir la ansiedad o la inseguridad por la confianza en ti mismo y la certeza de que siempre conseguirás ser dichoso. Por otra parte los apegos crean muchas expectativas. Mientras ponemos en movimiento nuestra imaginación y generamos entusiasmo en torno a lo que deseamos, naturalmente elegimos el resultado que nos parece más conveniente. El problema surge cuando nos empeñamos en un determinado resultado, profundizando cada vez más en los detalles hasta que ideamos algo a la medida de nuestras aspiraciones. Podemos pensar que el resultado que hemos imaginado es precisamente lo que deseamos, pero nuestro equipo celestial tiene la ventaja de contar con una perspectiva superior. El universo conoce la esencia de nuestros deseos y puede organizar todas las particularidades de manera que si lo has solicitado no se manifiesta tal como lo habías visualizado. Relájate, no intentes forzar la situación y tampoco consideres que has fracasado. Debes pensar que siempre hay una razón y una nueva oportunidad para la claridad y la creación. Si no tienes apegos, la fuente infinitamente creativa podrá deleitarte de múltiples formas, incluso mucho mejor que las que habías imaginado. Ser paciente. En general el universo responde tan rápidamente que cuando las cosas no suceden tan pronto como esperamos nos impacientamos, pero cuando intentamos apresurar las cosas terminamos por invertir más tiempo, dinero y esfuerzo. Solo más tarde, al observar la situación en retrospectiva, comprendemos que el tiempo tenía que transcurrir de una determinada manera para que todos ubicaran el lugar conveniente. En ese momento sentimos un temor reverencial ante su perfección. La paciencia es una cualidad difícil en una sociedad en la que la magia de la tecnología nos ofrece a menudo resultados instantáneos. Solo desde una perspectiva superior podremos llegar a comprender que todo está organizado a favor de nuestros esfuerzos. Ten paciencia y confía en que el sentido divino de la oportunidad es impecable.